Lo que debemos emanar, a veces siempre mi esposo me dice, siempre para sonrierte, claro, porque debemos emanar la presencia de Dios, debemos emanar lo que está aquí en nuestro corazón, nuestras actitudes van a mostrar lo que está aquí, lo que está aquí en nuestro corazón. Y si nuestro corazón está aquí listo, por sus frutos, ¿y cuáles van a ser tus frutos, hermano? Tu sonrisa mínimo, pues, tu sonrisa, tu alegría mínimo, eso tiene que ser. Y con esa alegría vamos a recibir a Juan Carlos para que nos dé la palabra en esta noche. Vamos a dar puertas palmas, que lo voy a decir una. ¡Muy! Hola, Nacho, ¿pueden tomar asiento? Yo le bendiga, hay una oportunidad de poder compartir siempre la palabra, es un privilegio y una responsabilidad también ante Dios, poder siempre sembrar en los corazones. Y me acuerdo también en este tiempo de oración, en este tiempo de compartir, pero también tenemos que dar un lugar a la palabra, ¿no? Dicen que la palabra es viva, y en el casto, y nos ilumina, nos instruye, nos permite crecer cada día, y eso, ¿no? La oración es que la palabra va a ser ahí, a la par, ¿no? Siempre está ahí. Y tenemos claro eso de que, en el capítulo 6, ¿no? Que nosotros podemos ir contra las cosas del enemigo, a través de la palabra y la oración. Pero hoy día quiero compartir un tema, como ustedes saben, estamos hablando acerca, ¿de qué? De la caída del hombre, ¿no? Y la exaltación. Y ahora nosotros, siempre el enemigo, desde un principio, siempre ha querido interrumpir las cosas del Señor, ¿no? Desde un principio que vemos cuando Satanás se reveló ante Dios, ante la presencia de Dios, quiso ser mayor que él, y siempre quiso interrumpir, que él sea adorado, ¿no? Por los ángeles, los arcángeles, y luego, él quiso, ¿qué? Que el mismo hombre cometa el error y no pueda adorar y exaltar el nombre del Señor. Entonces, siempre ha sido ese el objetivo de Satanás. La Biblia dice que Satanás que vino, dice a robar, a matar y a destruir, ¿no? Y ese es el objetivo del enemigo, es destruir nuestra vida. Y que el ser humano no adore al Señor con integridad, con todo su ser, pueda alabar y exaltar el nombre del Señor. Entonces, siempre ese será el objetivo del enemigo, el querer destruir. Y destruir, ¿qué? A la humanidad y a los hijos y hijas de Dios. Entonces, esa es la labor, digamos, ¿no? El debería que quiera ser el enemigo. Pero nosotros fuimos creados para exaltar y glorificar el nombre de Jesús, el nombre del Señor, ¿no? Fuimos creados justamente para exaltar el nombre del Señor. Y es adorar al Señor con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Dice nosotros que fuimos creados para eso. En el libro de Pardos, capítulo 12, verso 30. Fuimos creados para adorar a Dios. Pero también hay un verso en Isaías 43, 7 que dice, Yo los he creado para que me adore y me cante alabanza. Pero en Marcos, capítulo 12, verso 30, en la versión de la Pardos, dice, Amará creíse al Señor tu Dios con todo lo que dice tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Este es el principio del malzamiento. Eso habla en Marcos, capítulo 12, verso 30. Este término podemos tomar como un término que es de adoración. Hay muchas maneras de cómo expresar la adoración y la aceptación de Dios. ¿Cuál puede ser adjetivo que hemos creado para adorar a Dios? El enemigo siempre ha querido impedir esto. Que la persona se acerque a su creador. Que pueda estar apartado de él. Ese es el objetivo, de un principio, de la caída de Adán. Y de Eva, vemos que siempre el mío ha querido entrar. Y el objetivo de ello fue que el Señor lo creó al ser humano para que pueda gozar la creación. Para que pueda exaltar su nombre. Y para que pueda el ser humano recosijarse en el Señor. Que poder vivir bajo la presencia de Dios. Está en sus moradas. Pero a raíz de la caída hace que que pierda esa comunión directa con Dios. ¿Por qué qué pasa en un sitio? Adán y Eva gozaban, ¿no? Y ellos podían estar desnudos. Podían comer el fruto. Y todavía sufrimiento alguno. Pero a raíz de la caída pasa todo ello. Pero nosotros realmente fuimos creados para exaltar y para modificar a Dios en todo momento. ¿Cómo podemos pensar nuestro amor a Dios? En el libro de Salmos, capítulo 47, verso 7 dice. Cante al Señor con gratitud, cante el Salmo a nuestro Dios. Vuelve a salvarte, oh Jehová, y cantar Salmos a tu nombre, oh Altísimo. Está en el Salmo 92, 1. Una de las cosas que nosotros queremos cantar y adorar y exaltar al Señor. Vuelve a salvarte, oh Jehová, y cantar Salmos a tu nombre. Fuemos también creados para adorar al Señor a través de los cánticos. Muchas veces pensamos que a través de los cánticos, de la alabanza, no podemos exaltar al Señor. Cuando nosotros cantamos, ¿qué hacemos? Hay cantos de adoración netamente a Dios, cantos de reflexión y cantos de júbito. Pero nosotros podemos, a través de la palabra, como dice el Salmo 47, 7, y el Salmo 92, 1. Vuelve a salvarte, oh Jehová, y cantar Salmos a tu nombre. Pero dice, canten al Señor con gratitud, cante Salmos a nuestro Dios. Es una manera de cómo poder adorar a Dios. A través de los cánticos, ¿no? Y vemos que si uno lee la historia aquí, no, no se puede ser uno de los músicos, ¿no? Que adoraba y aceptaba al Señor. Pero que se, como se dice en el término, ¿no? Se reveló ante Dios y uno siguió cantando y formando parte. Pero el Señor nos llama a que nosotros podamos cantar a Él y exaltar a Él. Y eso es, alabar al Señor. Cuando nosotros cantamos la canción, ¿no? Más bien, ese Señor con hermoso. ¿Estamos, qué? Proclamando, exaltando el nombre, ¿no? Queremos darte gloria de alabanza, ¿no? Queremos glorificar, cantar al Señor, Salmos a tu nombre. Y entonces, ¿nosotros qué? Nos abiertes de San Gabriel también en cántico. Ahí declaramos y exaltamos. Porque cuando nosotros cantamos y escudriamos lo que dicen esos cantos, estamos exaltando y glorificando a Dios. Pero también fuimos creados para también estar bajo la presencia de Él, hablando con Él. Nuestra comunión diaria, el hablar con Él, el acercarnos a Él a través de la oración, nosotros también estamos exaltando en nombre de Dios. En la Biblia, en Lucas, capítulo 6, verso 2. Lucas, capítulo 6, verso 2. 6, 2. 6, 2. Amén. 3, 2, 2. Dice, en aquellos días, ¿qué dice? Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Hablando con Él. Y el Señor Jesús es un gran ejemplo. Dice, en aquellos días, Él fue al monte a orar y a pasar noches orando a Dios. Es una manera también que nosotros debemos crearnos para exaltar y buscar y adorar. Y eso lo vemos a través de Jesús, ¿no? Que Él se acercó, comenzó a buscar. Siendo el mismo Dios, el Hijo, Él nos da un gran ejemplo, su vida de oración que tenía. ¿No? En cómo se acercaba a Dios. Dice, iba al monte. Si nosotros vemos las escrituras de los evangelios, vemos cómo Jesús siempre estaba orando, ¿no? ¿Para qué? Para no ser tentado, ¿no? Y eso lo vemos en Lucas. Y luego también en Uruguay, ¿no? Y ahí vamos viendo cómo Jesús siempre estaba en una vida hablando con Dios. ¿Cuánto es necesario poder acercarnos a Dios a través de la oración? No solamente un jueves de oración, sino todos los días tenemos que estar hablando con Dios en cada momento, en cada circunstancia. ¿Por qué?